La candidata a diputada federal por el segundo distrito de la coalición Todos por Quintana Roo, Cora Amalia Castilla Madrid, dijo a los comerciantes de las avenidas Erick Paolo y héroes de la ciudad de Chetumal que trabajará para reactivar la economía del municipio. Aseguró que logrará una mayor inversión pública y privada en los municipios de Otón Pompeyo Blanco, Felipe Carrillo Puerto y José María Morelos, en donde las economías de todos estos municipios están de lo más bajo. Pero los habitantes manifestaron que a la candidata no le creen ni una palabra, ya que cuando ella ha estado al frente nunca los ayudó e incluso les llegó a cerrar las puertas cuando fueron a solicitarle ayuda para reactivar su economía. También comentaron que si ya tuvo la oportunidad de hacer algo por ellos y no lo hizo, porque ahora viene de nueva cuenta a decir que va a traer inversión cuando el mismo ayuntamiento es quien los ha obligado a cerrar sus pequeñas empresas y comercios.